Este año nosotros con una famosa planilla B que nos da ciertos recursos como para poder hacer otro tipo de gasto, el Consejo Superior acordó la compra de una ambulancia, lo cual para nosotros es importante, estamos alejados del centro, la ambulancia que nosotros tenemos ya viene del año 95, está en perfectas condiciones, pero los materiales se van desgastando y esto a nosotros nos da seguridad, porque realmente, y aparte porque la comunidad universitaria entendió que era necesario generar recursos para ese tipo de compra. Ya está acá la ambulancia, estamos por supuesto ploteándola con todos los requerimientos que tenemos normalmente para los vehículos que tiene la universidad, llegó el viernes pasado y la verdad que estamos muy contentos porque es moderna, es más grande y como vuelvo a repetir lo que decía recién, nosotros necesitamos tener cierta seguridad, estamos alejados del centro y no podemos tener ambulancias que en algún momento puedan tener algún tipo de falla.